La justicia argentina continúa el viernes con los allanamientos a las residencias de la expresidenta Cristina Kirchner. A mitad de la tarde, su casa de descanso en el Calafate, en el extremo sur del país, fue la tercera propiedad registrada. El jueves, peritos ya habían inspeccionado un departamento en el exclusivo barrio Recoleta, en Buenos Aires, y otra propiedad en Río Gallegos. Kirchner es la persona de más alto rango investigada en el caso conocido como los Cuadernos de la Corrupción, que implica una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios. Los allanamientos, realizados a pedidos del juez Claudio Bonadio y con gran despliegue policial, buscan contrastar los espacios interiores de las viviendas con relatos de imputados arrepentidos de este proceso judicial. Kirchner, la figura más destacada de la fragmentada oposición, alega ser víctima de una campaña de persecución política. Su inmunidad como senadora impide que sea detenida, aunque sí puede ser imputada y condenada. Gracias por ver el video.